Bien, y uno de los disparadores de la editorial de hoy fue Venezuela, porque los venezolanos eligen presidente el domingo. Y si hay alguien que está más que calificado para hablar de estos asuntos internacionales y de lo que pasa en materia de política exterior, es mi amigo Luis Fuenzalida. Él es profesor universitario, licenciado en Relaciones Internacionales, miembro de la Academia Argentina de Asuntos Internacionales y comisario inspector retirado de la Policía Federal Argentina. Y tengo el gusto de tenerlo en línea. ¿Cómo estás Luisito? Buen día. Emanuel Suchman te saluda. ¿Todo bien? ¿Qué haces Ema? ¿Cómo te va? Buen día. Un gusto. El gusto es mío, Luisito. Con Luis hablamos así a la audiencia, ya que nos conocemos y tuve el gusto de conocerlo en otra emisora en la cual estuve desempeñando funciones muchos años. Así que bueno, Luis, gracias Luisito por tu tiempo. Y quería un poco tu visión, un poco tu análisis acerca de lo que está pasando en Venezuela, acerca de Maduro. Bueno, si puede poner palos en la rueda, ¿puede dificultar un poco las cosas para lograr su cometido? Bueno, mira, Ema, tenemos que tener en cuenta que lamentablemente la República de Venezuela y nuestros hermanos venezolanos están viviendo hace 25 años una dictadura, desde que llega Hugo Chávez Frías en 1999 al poder. Luego continuado por el actual dictador Nicolás Maduro. 8 millones o casi 8 millones de venezolanos emigrados de su país, dejando atrás a sus familias, sus bienes, para poder tener un poco de libertad, creo que es el testimonio más válido de lo que ha ocurrido en estos 25 años de dictadura chavista. Ahora bien, en más de una década los venezolanos este domingo irán a unas elecciones en donde el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, tiene una intención de voto del 59.2%. Por lo tanto, se perfilaría como el ganador. Pero acorde a cómo se maneja el régimen, que es la falta de transparencia, el fraude electoral o la imposición del temor, estará por verse si ese resultado se concreta. Por su parte, el actual presidente Nicolás Maduro alcanza un 33%. Y en este escenario, que sería, de acuerdo a esos porcentuales, un triunfo decisivo de la oposición, sería en una democracia. Pero esto no es aplicable en la dictadura chavista. Por lo cual, pese a que sí existe y es palpable un entusiasmo generalizado por terminar con el régimen, yo creo que la incertidumbre sobre el resultado del proceso electoral persiste. Ahora bien, como te decía antes, el chavismo se instauró y las elecciones que se han llevado a cabo durante el régimen no ha tenido por la mayor parte de la comunidad global un reconocimiento. Tal como sucedió, por ejemplo, sin ir más lejos, en las elecciones del 2018, por no cumplir los estándares de ser comicios justos, libres y transparentes. Es por esto que la posibilidad cierta es que en estas elecciones se dé nuevamente el fraude. Por el caso, en centros de votación donde no haya observadores de la oposición y en consecuencia se pueda dar la falsificación de votos. Y esto es probable porque no se sabe en cuántos de esos centros habrá observadores opositores o internacionales para realizar el correspondiente monitoreo. Además, el régimen posee un mayor dominio de la situación en zonas rurales, en comunidades pequeñas, donde se sabe quiénes apoyan al gobierno y quiénes a la oposición. Entonces, se buscará impedir a estos últimos votar, instalando un clima de temor a las represalias que podrían venir y así desalentar el voto opositor. Y esto se puede replicar en algunos barrios de las ciudades, es decir, de ciudades más grandes, inclusive Caracas, a través del accionar de quién, de los llamados colectivos chavistas, que cuentan con capacidad de información y que pueden actuar violentamente con impunidad. Por lo cual, hace que, más allá de los datos que arrojan las encuestas, que muestran una masiva disposición a sufragar y a votar por la oposición, lo que te he señalado puede tener significativos efectos negativos, y donde, de cierta manera, el temor al régimen o el temor a seguir sufriéndolo se convierte, a mi entender, en un factor decisivo. Ahí tiraste un tema interesante, Luisito, el de los colectivos, que le decimos a la gente que está del otro lado que no tiene absolutamente nada que ver con los ómnibus, sino que son delincuentes en motos que van armados y tienen como fin defender al gobierno y reprimir y atacar de forma ilegal a cualquier opositor al régimen de Maduro. Eso es lo que hacen principalmente. Y esta mañana estuve viendo un video sobre María Corina Machado, que está proscripta, y ella fue denunciando, denunció que le cortaron los frenos del auto y se lo vandalizaron todo. Vi que se lo habían grafiteado, destruido. Así es, sí. El chavismo sigue, no solo a través de los colectivos chavistas. Por ejemplo, en estos últimos días, hoy es viernes, creo que fue martes o miércoles, que el vicepresidente del Partido Socialista venezolano, que es ni más ni menos que Diosdado Cabello, que también es diputado de la Asamblea Nacional, ha dicho que no se iba a permitir que, por ejemplo, porque no sé si tenés presente que fue rechazado el ingreso de seis presidentes, es decir, cinco presidentes latinoamericanos, entre ellos Vicente Fox, que fuera presidente de México, que tienen un grupo para monitorear las elecciones en Venezuela, no se les permitió el ingreso a Venezuela, lo mismo que al expresidente español Rodríguez Zapatero. Sí, inclusive a Alberto Fernández tampoco se le permitió el ingreso, o sea, en principio le iba a permitir entrar, después se arrepintió y dio marcha atrás. Sí, el tema de Alberto Fernández es el siguiente, Emma. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela le había acusado una invitación a Alberto Fernández para ser cuidador en estas elecciones. Ahora, entre esa invitación y el presente, estuvieron dos declaraciones. Por un lado, la declaración de Maduro diciendo que si no triunfaba el chavismo iba a correr ríos de sangre, una guerra civil, y la réplica de Luis Lula da Silva, el presidente de Brasil, que tiene bastante incidencia, bastante, digamos, ascendencia sobre Maduro, a quien se podría decir que lo reprendió cuando dijo que en la democracia hay que saber ganar y hay que saber perder. Entonces, a raíz de esas palabras del presidente de Brasil, se acopló el expresidente Alberto Fernández. Con lo cual, evidentemente, no cayó bien para el régimen chavista y entonces, en esta semana, el mismo Consejo Nacional Electoral que había acusado de la invitación a Fernández, le envió otro mensaje diciendo que quedaba sin efecto dicha invitación. Es que, sin dudas, Alberto Fernández y Lula da Silva, en este caso, fueron desubicados. ¿Cómo van a decir de que hay que respetar la democracia y respetar los resultados de los comicios? No, eso fue una desubicación. ¿Cómo una cosa tal? O sea, el Salvador Maduro es el único líder que merece seguir y es el único demócrata del mundo. Todo el resto no son demócratas y son la derecha y son lo peor a combatir. Sí, por eso te decía, Maduro, en estos últimos días, ha advertido que Venezuela se encuentra a las puertas de una guerra civil si no triunfa el chavismo, lo cual da lugar a una peligrosa escalada de violencia política y esto es, lamentablemente, una perspectiva que hay que tomar en serio. Pues hay que tener en consideración, a mi entender, tres factores. Uno es el fraude ya mencionado que puede consumarse. Dos es la posibilidad de un golpe militar, ya que en mandos medios y subalternos de las Fuerzas Armadas están disconformes con sus cúpulas. Y el tercero, el estallido de confrontaciones violentas entre distintos sectores sociales. Y en este marco, no hay que olvidar la gran cantidad de armas en circulación en Venezuela y la proliferación de grupos criminales. Y esto en un escenario electoral donde no están dadas, razonablemente, garantías de un libre proceso electoral. Ahora bien, con respecto a Nicolás Maduro, te diría algunos detalles recientes. Recientes, ¿no? En principio, no sé si sabés que Nicolás Maduro sacó a sus hijos de Venezuela. Sí. Tienen apresto los tres aviones privados que posee. Y los tres principales destinos de exilio son República Dominicana, Cuba, pero en particular, y esto creo que mucha gente lo ignora, en particular Turquía. Esta alternativa está en el caso de perder, obviamente, o que materializado el fraude electoral, no sea cosa que los militares le den la espalda, lo cual se daría una situación similar a lo ocurrido en el 2002 con Hugo Chávez, cuando un grupo de militares se rebeló y le dio el ultimátum, la cárcel o 7 millones de dólares y Cuba, eligiendo en su momento Chávez esta última opción. Sin embargo, luego parte de ese grupo rebelde cesó en la rebelión y Chávez retuvo el poder. Ahora bien, muchos se preguntarán el tema de por qué surge el plan B de Maduro-Turquía. Y es porque Maduro posee depósitos aproximadamente por unos 4 mil millones de dólares en Turquía y una lujosa residencia en las afueras de Estambul, por lo cual este podría ser el destino del dictador venezolano. Ahora bien, yo te diría que lo que hay que tener en cuenta, así como reflexiones sobre lo que depara el domingo y el post-domingo, yo te diría que las reflexiones podrían ser, la primera es que el legado de Hugo Chávez Frías, continuado por Nicolás Maduro, y que, como lo señalé, se ha materializado en 25 años de gobierno autoritario dictatorial, ha causado una profunda crisis social, económica, política, humanitaria, moral y cultural, con casi 8 millones de migrados. Segundo, el domingo próximo, más allá de una manifiesta intención de una masiva participación electoral, un factor a mi criterio significativo que decidirá la continuidad o el fin del régimen, es el miedo, el temor. El tercero, se podría decir que, si asentimos que estas elecciones son decisivas para Venezuela, el resultado de las mismas tendrá efectos geopolíticos en el equilibrio regional, y también a distintos niveles en el resto de la comunidad internacional. Y, por último, en este escenario tan complejo, donde se juegan intereses estratégicos de actores estatales exógenos al continente, como ser el caso de China, Rusia e Irán, una oposición unificada y liderada por María Corina Machado, yo creo que tiene por delante dos interrogantes que enfrentar. El primero, ¿podrá poner fin al régimen chavista y llevar con éxito un delicado pero necesario proceso de transición? O el segundo interrogante, ¿Venezuela sucumbirá a la violencia política que pueda decantar en una guerra civil? Y yo creo que son dos interrogantes que en las condiciones en que se llegan a estos comicios son más que válidos. Sin dudas, sin dudas es un cimbronazo va a provocar las elecciones en Venezuela y los resultados y lo que pase en el medio, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas también, y esto también es un tema interesante para plantearte, a ver qué pensás. Las Fuerzas Armadas allá tienen mucho poder. Las Fuerzas Bolivarianas, no sé cuál es la denominación exacta que tienen, no sé si se llaman Fuerzas Bolivarianas Revolucionarias, bueno, vos corregime, pero tienen mucha incidencia en la política y en todo. Y la pregunta que se hacen muchos es, ¿qué pasaría ante un eventual triunfo de la oposición? Las Fuerzas Armadas, ¿reprimirían a las personas de todos modos o se despegarían un poco del régimen? Mirá, en principio hay que hacer, y valga como dijiste, y disculpadme una corrección. Una cosa son las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela y otra cosa es la Guardia Nacional Bolivariana. La Guardia Nacional Bolivariana es prácticamente la Guardia Petroiana del régimen chavista. Mientras que las Fuerzas Armadas venezolanas, el Ejército, la Armada y la aviación, dentro de su seno, dentro de su seno, hay un malestar bastante, como te lo indiqué antes, bastante amplio entre los mandos medios y los mandos subalternos. El porqué, y el porqué, por ejemplo, lo tenés en que el actual Ministro de Defensa, el General Padrino López, no goza de la simpatía de la mayoría de los militares, tanto en actividad como en retiro. El motivo es porque los ha perjudicado a muchos en sus ascensos, o directamente los ha retirado forzadamente. Por eso te digo que dentro de las Fuerzas Armadas es una incógnita, no se puede decir si, en caso que gane la oposición, las Fuerzas Armadas responderán a Maduro o las Fuerzas Armadas acatarán la voluntad popular. Teniendo en cuenta, por eso te dice la diferencia, estoy hablando específicamente de las Fuerzas Armadas y no de la Guardia Nacional Bolivariana. Claro. Las Fuerzas Armadas, yo creo que hay mucho malestar, especialmente en jerarquías de coronel para abajo. el motivo por el cual es, es que Maduro ha tenido el respaldo de la cúpula militar fundamentalmente porque la ha comprado, la ha comprado a la cúpula militar, es decir, ha repartido dinero, fortuna, pero dentro de la cúpula militar. Entonces, esto, obviamente, ha causado un malestar en los mandos subalternos, que ven como sus jefes, como las cúpulas, se enriquecen, se mantienen en el poder, no permiten el progreso ni el ascenso correspondiente. Por lo tanto, yo creo que las Fuerzas Armadas sí va a tener un rol muy importante en lo que suceda como resultado de las elecciones, porque también cabe otra posibilidad, Ema, que es que, como te dije antes, concretado el fraude electoral, es decir, que el presidente del Consejo Nacional Electoral, Amoroso, es un hombre que de Amoroso no tiene nada, lea, terminados los comicios, que el señor Maduro ha ganado por 10, 20, 30% de los votos, cuando se sabe que a ciencia cierta que a lo mejor eso no es la realidad. Uy, eso me retrotrajo inmediatamente con el ganó Scioli, cuando acá en C5N anunciaban que ganó Scioli. Claro, pero con la diferencia que acá lo anunciaba C5N, ahí lo está anunciando la Comisión Nacional Electoral, que es el ente nacional. Mucho más grave. Es que, obviamente, y que está haciendo las veces el portavoz del gobierno. Entonces, hay que ver qué va a hacer las Fuerzas Armadas, que ese es otro de los temores que tiene Maduro, de que las Fuerzas Armadas no se banquen un fraude electoral y se le den vuelta y lleven a cabo un golpe de Estado. ¿Entendés? Y en este caso, como bien te lo dije antes, que Maduro tiene, ante la posibilidad de su derrota, previsto el exilio, también lo tiene previsto de la misma manera seguir a Maduro la vicepresidente Daisy Rodríguez y el hermano de Daisy Rodríguez, Jorge, que está a cargo de los colectivos chavistas y del sector más radical del régimen y por lo tanto seguirían a Maduro. En esa situación, yo te diría que la personalidad más importante del régimen que sigue a los que te he nombrado sería Diosdado Cabello, el cual, por lo que yo sé hasta el momento, no se iría de Venezuela y en caso que sí lo hagan Maduro y Rodríguez, aprovecharía ese vacío de poder con apoyo de los militares, porque no nos olvidemos que Diosdado Cabello es militar retirado, para encabezar el proceso de transición con la oposición y negociar una amnistía. Esto es lo que podría llegar a suceder. Sin dudas es un escenario complejo, espero que gane la democracia en Venezuela en Venezuela este domingo, desde ya Luisito, te súper agradezco por estos minutos, por este ratito para analizar este tema tan delicado y bueno, desde ya los micrófonos de FM Trans siempre abiertos para vos. Gracias Ema, te mando un abrazo grandote y para eso están los amigos. Gracias, un abrazo odioso. Teníamos la posibilidad entonces recién de hablar con Luis Fuenzalida para iluminarnos un poquito más acerca de esta situación delicada en Venezuela con motivo de las elecciones que se vienen este domingo.